El secretario de Política Municipal del PSOE de Chiclana, Francisco Cifredo, ha mostrado su incredulidad por la actitud del que fuera alcalde del Partido Popular Ernesto Marín por sus declaraciones de hace unos días en torno a los impuestos. El concejal popular dijo con rotundidad que si el PSOE no los baja ahora, lo hará el Partido Popular en cuanto llegue a la Alcaldía en 2019. Cifredo critica que, pese a que Ernesto Marín conoce de primera mano de los técnicos municipales y de especialistas externos la delicada situación financiera que ha provocado en el Ayuntamiento de Chiclana con su nefasta gestión en los anteriores cuatro años, Marín amenaza con volver a arruinar Chiclana bajando su IBI y el de los que más tienen en caso de volver al Gobierno en 2019, según ha dicho. Esto, según el responsable socialista, es algo que el propio Marín sabe que no sucederá a tenor del amplio rechazo ciudadano. Lo que ahora se intenta recuperar es parte de lo perdido por el Partido Popular porque, dice el responsable socialista, si se quiere tener servicios de calidad, pagar a los proveedores, invertir para crear empleo y generar riqueza, el Ayuntamiento necesita nutrirse económicamente. De lo contrario, se encontraría con un déficit como el actual difícil de afrontar. Por último, Francisco Cifredo reclama al Partido Popular que deje a un lado el populismo en el que se ha instalado desde que está en la oposición y trabaje con seriedad, según ha dicho, pensando en el bienestar de los chiclaneros y en mejorar la delicada situación financiera que sus dirigentes dejaron en el Ayuntamiento.